de la ciudad de Ciudadano punto políticos a destacar de esta semana que se ha iniciado es que diría que las huestes de Milley han hecho pie en el parlamento provincial de este estado provincial cuyano, un hecho que no pasa desapercibido sobre todo para un partido muy importante como es el que está en formación, aún ejerciendo la presidencia de la nación Javier Milley, porque ustedes saben muy bien la historia reciente, es que llegó por decisión de la gente y no precisamente por estructuras partidarias bueno, toda una historia que ya todos conocemos, ahora se está creando una estructura partidaria en todo el país y por eso es que acá en Mendoza el hecho que el diputado Gustavo Cairo que pertenecía al PRO y a la Unión Mendozina haya presentado en las últimas horas un monobloque en la Cámara Baja del Parlamento Mendozino conformando la Libertad Avanza estoy con él y vamos a analizar el porqué de este paso tan importante Gustavo lo están viendo en todo el país la región y el país a través del interactivo de Ciudadanos lo escuchan y lo ven también ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día Daniel un saludo a la teleaudiencia y bueno aquí estamos con estas novedades que vos manifestabas en la Cámara de Diputados de Mendoza ¿Por qué dio este paso Gustavo? Bueno sentía que el partido del presidente necesita una representación en la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza que no no la tenía y yo de hecho venía defendiendo posiciones de del accionar presidencial pero desde otro lugar y creo que es más genuino y más nítido constituir el bloque específico de la libertad de avanza en Mendoza Además de eso ¿Cuáles son los puntos coincidentes con la política del actual primer mandatario? Bueno la política de racionalización del Estado Nacional de la no emisión monetaria de de tener una ir hacia una economía más normal es lo que como sucede en todos los países que no tienen inflación que es porque no gastan más de lo que lo que perciben algo tan sencillo como eso pero que en Argentina tanto ha costado entender y él ha dado una batalla cultural la está dando y creo que está empezando a dar resultados con una baja paulatina de la inflación y creo que el liberalismo de Argentina que es lo que es la es la ideología que hizo grande este país en a partir de 1880 con con Roca plasmando las ideas de Alberti después de mucho tiempo vuelven a la escena se intentó con Mauricio Macri en una primera etapa y ahora con mucha más fuerza a través del gobierno de Milay ¿Usted cree que su partido o su ex partido no sé cómo usted me va a corregir el PRO estaba muy lejos de cumplir estos pensamientos estos objetivos? No, no yo creo que es la misma línea de hecho el bloque de diputados nacionales y senadores del PRO está acompañando claramente y sin fisuras la política de Milay me parece que ha habido más convicción en Milay y en su equipo en implementar estas ideas pero también son ideas que están muy claras en Mauricio Macri quizás el equipo en su momento una coalición un tanto heterogénea no acompañó como para profundizar tanto como lo está empezando a hacer el presidente Milay ¿qué lejos y qué cerca está la estructura política mendocina a los pensamientos y a los lineamientos de Javier Milay? Bueno Mendoza tiene una cultura sobre todo en los últimos años de racionalización del gasto creo que en ese sentido está muy bien creo que tenemos que avanzar en otros sentidos que es en la parte productiva Mendoza está retrasada en su producción tenemos la posibilidad de producir cobre oro uranio y realmente pasar a ser un estado rico y no lo estamos haciendo por propia voluntad hasta ahora hay algunos vientitos de cambio pero muy tímidos hasta el momento de hacer lo que hace Chile del otro lado de la cordillera con los mismos yacimientos que es producir 10 mil millones de dólares en cobre por ejemplo y nosotros nos damos el lujo de producir cero cobre por decisiones erróneas que hemos tomado espero que las podamos revertir pronto la última pregunta diputado cree que va a salir la ley de bases del senado que tiene pronóstico reservado y esto va a impactar en el pacto del 25 de mayo en la dota y que puede esperar el pueblo argentino en especial el cuyano de todo esto yo creo tengo esperanzas de que salga creo que se ha estado trabajando para que salga en el senado quizás haya alguna modificación y tenga que volver a diputados y ratificar la postura de diputados o aceptar las modificaciones del senado puede suceder eso pero sería una cuestión solamente de días creo que se va que se va a avanzar y que creo que es muy importante entre otras cosas poder privatizar algunas empresas que dan desde hace muchos años un déficit importante al Estado Nacional y bueno y otros temas como la reforma laboral todo es muy importante para lo productivo y bueno tengo la esperanza de que así suceda gracias por haberse tomado estos minutos ustedes estaban en comisión de economía muchas gracias diputado muchas gracias Daniel y un saludo a la teleaudiencia bueno de esta manera hablamos con Gustavo Cairo el hombre que bueno dirían dio un salto ¿no? del bloque pro la Unión Mendocina hacia las huestes de Javier Milei con la libertad avanza y de esta manera ya el partido del presidente cuenta en este Estado provincial con un pie dentro de la legislación o del poder legislativo local es todo por un momento colega gracias Dani hasta la próxima hasta luego